Parecido a esta convocatoria de prensa para informar a los medios de comunicación y por tanto a la ciudadanía sobre el operativo de prevención e extinción de incendios de Castilla y León y los medios de los que dispone. Partimos como antecedente de una acción política clara desde el propio programa de investidura del presidente Alfonso Fernando Mañeco de reforzar la defensa del medio natural y yo lo marcaría en cuatro hitos fundamentales. El primero, el acuerdo del diálogo social de 27 de septiembre del año 2022. Segundo, la acción de reforzamiento de la estructura de la consejería y de los servicios territoriales de Castilla y León en materia de prevención e incendios forestales. El tercero, el apoyo a las diputaciones provinciales para la creación o mejora de los parques comarcales de bomberos. Y en cuarto lugar, otras inversiones a las que aludiré para dotar de medios materiales y tecnológicos a nuestro sistema de prevención y extinción de incendios forestales. Vaya por delante con carácter preliminar nuestra solidaridad y nuestro apoyo a Asturias, a Cantabria, a Valencia, a Galicia, por la situación de incendios forestales que están sufriendo. Los incendios pueden ocurrir en cualquier comunidad autónoma en cualquier momento. Hemos ofrecido ayuda desde Castilla y León y lo hemos hecho ya prestando apoyo y ayuda a Portugal, a Extremadura, a Castilla y a La Mancha en incendios que han tenido estos días. Y, bueno, con Asturias estamos en contacto. Yo he estado en contacto con el consejero que me corresponde del Gobierno de Asturias, del Principado, también el director general. Bueno, toda esta reforma, todos estos hitos, estas acciones que conllevan los medios que luego comentaré, parten de un acuerdo de diálogo social. El acuerdo de diálogo social fue un acuerdo muy importante que comprometió pasar de los 65 millones de euros de presupuesto del año 2022 a un presupuesto final en el año 2025 de 127 millones de euros, con unos hitos. En el año 2023, que es el que nos encontramos, pasar a 87,1 millones de euros, es decir, 22,1 millones de euros más, un 34% más. En el año 2024 se acordó pasar a 104,8 millones de euros, es decir, 39,8 millones de euros más, un 61%, y llegar a ese año 2025, repito, con los 127 millones, con un 62 millones de euros más y un 95% más del presupuesto de 2022. Hemos dotado el presupuesto de 2023 de esos 22,1 millones de euros comprometidos. Pero, además, estamos realizando otras inversiones que multiplican la inversión a mucho más dinero, como la relataré. Hemos dado a las diputaciones y ayuntamientos 37 millones de euros de ayudas para reforzar o crear los parques de bomberos comarcales, edificios, equipamiento y vehículos. Ya saben que es para su competencia en fuegos agrícolas, periurbanos y de la interfaz urbano-forestal tan importantes cuando se produce un incendio que no entiende de fronteras y de tipo de suelos. Además, estamos renovando los vehículos del personal de campo, técnicos, agentes medioambientales y celadores medioambientales. Concretamente, vamos a renovar, estamos renovando 565 vehículos, con una inversión de más de 14 millones de euros en cuatro años. Por lo tanto, a este año corresponden 3 millones y medio. De estos vehículos, luego veré que ya hemos entregado 200 y pico y antes del 1 de junio estarán entregados la totalidad de esos vehículos. Además, invertimos este año 2023 a mayores de los 22,1 millones. Invertimos 7 millones para la adquisición de 30 motobombas nuevas y 24 vehículos pick-up con depósito. 30 motobombas y 24 vehículos que se unen a las 16 que hemos incorporado, nuevas, con 3 millones y medio en 2021 y 2022. Además, otros 9 millones estamos invirtiendo, vamos a invertir este año en la plataforma tecnológica e infraestructuras en el sistema de prevención y extinción de incendios forestales. Y otro millón y medio de euros en este año para las llamadas motobombas de doble cabina con cuadrilla, de las que habló el presidente también en su discurso de investidura. Es decir, unas motobombas que ahora solo van conductor y mangarista que van a tener otra cabina donde va a ir una cuadrilla para que en esa primera llegada de la motobomba llegue el agua y llegue también operarios junto con los que llegan con la SELIF, etcétera, etcétera. En total, esta inversión para el año 2023 supera los 80 millones de euros más de esfuerzo económico para el servicio de lucha de prevención y extinción de incendios forestales. El número de incendios, y voy al punto segundo sobre los medios en concreto, el número de incendios, digo, varía de una época a otra, como es lógico. Y cada semana varían también las circunstancias y las condiciones. Bien, fuera de la época de riesgo alto, y ya anuncio que la época de riesgo alto que viene establecida hasta ahora en julio, agosto y septiembre, va a ser junio, julio, agosto y septiembre y continuará algo más en octubre, es decir, pasaremos de tres meses de época de riesgo alto a cuatro meses alargados de época de riesgo alto. Repito, fuera de la época de riesgo alto, lo que se hace es evaluar cada semana cuáles son las circunstancias de todo tipo que determinan el nivel de riesgo de incendios de la semana siguiente. ¿Quién lo hace? Nuestros técnicos, técnicos especializados que hacen las propuestas de medios y las propuestas de nivel de riesgo. Como ustedes saben, hoy se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León la declaración de riesgo medio de la comunidad desde hoy hasta el día 10 de abril. ¿Fruto de qué? Fruto de las previsiones meteorológicas aportadas por la EMET y fruto de muchas consideraciones técnicas que tenemos en nuestro sistema de determinación del nivel de riesgo, el sistema FWI, el índice de AINES, la humedad por combustible fino o muerto, la probabilidad de ignición, las anomalías de vegetación normalizado, las temperaturas de la masa de aire caliente, el índice de grandes incendios por comarca de la Junta de Castilla y León, el índice de estabilidad de la masa atmosférica, los índices BGEIP, un conjunto, por lo tanto, de índices técnicos que realizan nuestro personal público y que ha determinado que por parte de la Junta de Castilla y León se haya declarado ese riesgo medio durante este tiempo, en el que es un factor también la Semana Santa, la existencia de más personas en el medio natural y, por lo tanto, más posibilidades antrópicas o de intervención humana que pueda haber en el origen de estos incendios. Con carácter general, el acuerdo del diálogo social y el reforzamiento de las capacidades tiene los siguientes efectos. Un efecto de ampliar la época de riesgo alto, como antes he dicho, y un efecto de reforzar de forma muy importante las capacidades del operativo fuera de la época de riesgo alto. Es decir, ahora, por ejemplo, estamos. Y así es que, con carácter general, y ahora diré los medios, hoy, actualmente, tenemos todas nuestras motobombas desde primeros de año, en torno a 130, con su dotación de conductor y manguerista y con una segunda dotación que se incorpora también a este personal. Se incorporan también, están incorporadas desde primeros de año todas las cuadrillas elitransportadas de Castilla y León. Se incorporaron también 57 cuadrillas de tierra, fruto del incremento, estas dos últimas, las elitransportadas y las de tierra, del acuerdo del diálogo social, de que tuvieran intervención no menos de nueve meses, no menos de nueve meses, cuando antes tenía una media de cinco o cinco meses y medio, no menos de nueve meses en su trabajo preventivo y de extinción. Además, están incorporados siete bulldozers y todas las provincias tienen técnicos de guardia y agentes medioambientales de guardia. Eso, con carácter general, es un efecto operativo en la época en la que se quedó de reforzar especialmente, que es fuera de la época de riesgo alto, en la que está el operativo en pleno despliegue. Por consiguiente, los medios en esta época de riesgo no alto se han incrementado en un torno de un 40% a mayores de los que podía haber el pasado año. En un proceso que repetimos es a tres años. Por lo tanto, el año que viene habrá nuevas mejoras y el año siguiente nuevas mejoras sin cumplimiento del acuerdo del diálogo social 23-25. Además, se ha reforzado la estructura, muy importante, fruto de aquellos acuerdos. La estructura creando un servicio central específico sobre incendios, que dirige, y así aprovecho para ir presentando a quien me acompaña a la mesa, que es Ángel, jefe de servicio. A mi izquierda, a vuestra derecha, de mi imagen, está el director general de Medio Natural y Patrimonio Forestal y Javier Esquerra, que es el coordinador de la dirección general. Ahora, repito, se ha creado un servicio nuevo central específico de incendios y también un área de incendios específica en cada una de las delegaciones territoriales. Además, fruto de esos acuerdos y del reforzamiento, se está incrementando la dotación de técnicos, personal auxiliar y agentes medioambientales. En cuanto a técnicos, se incorporan este año 40 técnicos en los centros de mando. Estamos hablando de los centros provinciales de mando, en las provincias. Diez técnicos en los servicios centrales en labores de apoyo y organización. Se han incorporado 90 agentes medioambientales, fruto de una nueva oposición, que ya superaron, han hecho los cursos correspondientes y se han incorporado. Y ahora incorporamos 75 agentes medioambientales interinos a reforzar la plantilla que tiene plazas descubiertas. También se incorporan en los próximos días equipos de refuerzo para la formación del operativo y los equipos de planificación y apoyo en grandes incendios que carecíamos en su momento. A través de la empresa pública Somacil, diez técnicos especializados planificarán, ayudarán a tomar las decisiones en los incendios de especial dificultad. Y, como les dije, de los 565 vehículos, tenemos ya incorporados de los de los agentes medioambientales, teladores y técnicos. Estamos hablando de Toyota Land Cruiser, de Toyota Ailus y Dacia Duster. Algunos de estos vehículos llevan componentes fabricados en Castilla y León, como saben. Repito, se han incorporado ya 291 entregados y los 274 restantes antes del 1 de junio. ¿Cuáles son ahora mismo los medios con que cuenta Castilla y León? Contamos ahora mismo con 130 motobombas, autobombas, que son los camiones que llevan el agua y las magueras. 130, la totalidad de las que hay en Castilla y León, con su conductor y su mangarista. Se incorpora ahora, en abril, la segunda dotación, o sea, una primera dotación de un turno y va a haber una segunda dotación con otro turno a estas motobombas, a estas 130 motobombas. Tenemos operativas 62 cuadrillas terrestres y todas las cuadrillas elitransportadas, así como siete equipos de maquinaria pesada, que conlleva conductores, trailer y bulldozer. Esto significa ahora mismo que contamos entre todas estas personas de estos medios que he dicho, más el personal técnico y de campo, con 1.746 personas exclusivamente de la Junta de Castilla y León en el operativo de incendios forestales de Castilla y León. Nunca en la historia ha tenido Castilla y León, en esta época, un operativo igual. Es el operativo más grande, ya lo dijo ayer el portavoz en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, más grande que ha tenido la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, resulta sorprendente, llamativo, criticable, cansino, los mensajes del Gobierno de España, empezando por su presidente en el propio debate sobre el Estado de la Nación, que no había presentado Castilla y León, perdón, debate sobre el Estado de la Nación, no, debate de moción de censura, que no había presentado Castilla y León ni la Junta de Castilla y León, pero habló de la Junta de Castilla y León, que tampoco había presentado el PP, pero habló del PP más que de quien presentó esa moción de censura. Esa acción concertada, está claro y organizada, del presidente, de ministras que hablan en Castilla y León y fuera de Castilla y León cuando se les pregunta por incendios en Valencia, que lleva ya más de 6.000 hectáreas y nuestra solidaridad, por lo tanto, con ellos, o los incendios, los más de 100 incendios de Asturias, que esta noche ha quemado el monte del Naranco, histórico y sentimentalmente tan importante para Asturias, en Cantabria, no responden y hablan de Castilla y León. Criticando y diciendo que no hemos hecho nada, no hemos aprendido nada, no se ha hecho nada por parte de la Junta de Castilla y León. Todos estos datos que he dicho antes es lo que ha hecho la Junta de Castilla y León, que permite tener hoy este operativo. Y, en consecuencia, rechazamos todas esas críticas, porque son críticas de una propaganda electoral y política concertada, en la que incluyen a la delegada del Gobierno, a algún alcalde, y, desde luego, allá ellos es su forma de actuar, de ataque a Castilla y León, y, desde luego, no para apoyar o para ayudar, simplemente para criticar. Y ahora veremos a ver después cuáles son sus ausencias y su falta de acción. Sobre el riesgo. Yo creo que sobre el riesgo, es algo que me preguntéis, algo está dicho, ¿no? Nivel de riesgo medio. Ayer decía alguien, yo creo que era la delegada del Gobierno, a ver si ahora el nivel de riesgo está adecuado a los medios que tienen. Es nueva mala fe en las declaraciones, ¿no? El nivel de riesgo lo determinan los técnicos conforme a criterios, no políticos, sino técnicos. Y, al revés, nosotros adecuamos el nivel de medios al nivel de riesgo que se determina técnicamente, con seriedad y con responsabilidad. No somos como el Gobierno de España, somos un Gobierno serio. Creo que es importante decir que en la resolución que hoy se publica en el BOCIL, va también ejecutado y va contenido una de las decisiones de ese Real Decreto Ley, que dictó el Gobierno en agosto del año pasado, el 15-2022, del que hablaremos sobre esto y sobre otra cosa brevemente, donde determina que la AEMED publicará unos mapas de riesgo de incendios y en virtud del riesgo extremo alto el que establezca el mapa con unas zonas, se aplicarán unas limitaciones que el propio Real Decreto Ley establece, unas limitaciones de actividad en el medio natural. Nosotros recordamos en esa resolución a la ciudadanía cuál es la página web donde está ese mapa y, por tanto, que cumplan las prohibiciones que el Gobierno de España ha establecido en ese Real Decreto Ley. Hay quien trata de establecer una correspondencia entre eso y el nivel de riesgo de incendios que declara la Junta de Castilla y León. No, no hay una correspondencia. La información de la AEMED es uno de los datos que tenemos en cuenta para el riesgo, pero no es el único. La AEMED publica sobre la base de la temperatura y el viento. Nosotros utilizamos muchísimos otros elementos de análisis complejos que yo he dicho por encima y que si algún compañero o compañera de los medios de comunicación quiere más profundidad, le damos un poco más el conjunto de medios tecnológicos y técnicos para determinar ese riesgo. Por lo tanto, decir que en esa resolución que hoy publicamos va también contenida esta decisión del Real Decreto Ley del Estado. El Plan Anual de Incendios. Sí me interesa, por si no me lo preguntan, decirlo. Hemos asistido a declaraciones repetidas por parte de, fundamentalmente, la ministra Rivera, la vicepresidenta tercera, sobre el que Castilla y León no tiene aprobado el Plan Anual de Incendios que impone este Real Decreto Ley del que antes hablé, 15 barra 2022. Sobre ello tenemos que decir lo siguiente. Uno, prácticamente ninguna comunidad autónoma tiene aprobado el Plan Anual de Incendios. Dos, nosotros lo tenemos elaborado y lo vamos a aprobar en los próximos días con el decreto ley que estamos preparando en materia de incendios que está pendiente solo de determinar algunos flecos sobre la inclusión en él o no de unos aspectos de la Guardia Localizada del Personal de Campo. ¿Y por qué no tiene casi ninguna comunidad autónoma aprobado? Pues por algo muy sencillo y lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir en esta rueda de prensa. El artículo 48.2 de la ley de Montes que modifica ese Real Decreto Ley 15 barra 2022 establece que previamente a la elaboración de ese Plan Anual el Gobierno tiene que dictar un Real Decreto determinando los criterios y directrices necesarios para elaborar ese plan. El Gobierno no ha dictado ese Real Decreto. No ha hecho absolutamente nada. Porque además dice, el propio Gobierno en su propio Real Decreto dice que esas directrices y criterios tienen que ser consensuadas con las comunidades autónomas y con un informe del CLIF, que es el Comité de Lucha contra Incentes Forestales. Un órgano gubernamental en el que están representadas los directores generales o los jefes de servicio de las comunidades autónomas. Ni ha habido informe del CLIF, ni ha habido consulta y ni ha habido Real Decreto. Entonces nos parece una desfachatez, desde luego de proporciones increíbles, que se exija a Castilla y León, no a las otras comunidades que no lo tienen, el Plan Anual de Incendios, que tenemos elaborado y vamos a aprobar, aun sin cumplir sus obligaciones ellos, cuando no han cumplido el requisito previo de dictar el Real Decreto de Criterios y Directrices. Por tanto, eso lo he denunciado muchas veces y lo vuelvo a denunciar, porque insisten de vez en cuando sobre este aspecto. Y quiero pronunciarme también, y voy terminando, sobre las declaraciones que han hecho miembros del Gobierno de España, diciendo, y otros responsables políticos de ese ámbito, diciendo que los incendios forestales de Castilla y León el año pasado los apagó el Gobierno de España y otras comunidades autónomas. Y quiero decir primero que es un absoluto desprecio a los más de 4.000 mujeres y hombres que han compuesto el año pasado el operativo de extinción de incendios forestales en Castilla y León. A la enorme labor que una vez más en esta rueda de prensa vengo a agradecer y que este año van a volver a hacerlo y que este año están haciéndolo en los incendios hasta ahora escasos y de escasa importancia que hemos tenido. Pero que podemos tener en cualquier momento un incendio de más proporción. Segundo, no es cierto. Agradecemos enormemente la colaboración de la UME con la que tenemos unas excelentes relaciones y con la que lógicamente coordinamos su intervención cuando se produce. Y por supuesto agradecemos la intervención de las BRIF, del Gobierno de España, las brigadas de refuerzo de incendios forestales que nos ayudan. Y eso es así. Pero seamos claros, de 2.246 incendios que hubo el año pasado en Castilla y León, de todo tipo, los medios del Gobierno de España han intervenido en 87. El porcentaje de intervención de los medios del Gobierno de España en Castilla y León es de en torno al 5,28% de los incendios. Entonces parece totalmente rechazable y, desde luego, irresponsable y una falsedad decir que los incendios de Castilla y León los apaga el Gobierno de España. ¿Y que los apagan otras comunidades autónomas? Claro que han venido medios de otras comunidades autónomas a Castilla y León, como nosotros vamos a otras comunidades autónomas. Miren, mirad, tenemos convenios con todas las comunidades autónomas vecinas. Unos convenios en virtud de los cuales, lo he explicado y lo vuelvo a explicar, si un incendio se produce a 5 kilómetros de la frontera de nuestra, intervenimos, aunque no sea nuestra comunidad autónoma, intervenimos de oficio. Se produce lo que se llama un despacho automático. Es decir, nuestro sistema ve un fuego en Extremadura a 2 kilómetros o 3 o 4 de Castilla y León y nadie nos pide nada y va para allá. Nuestro helicóptero, nuestros helicópteros, a tratar de apagarlo. Primero, para que no entre en Castilla y León y, segundo, para apoyar. Y, además, estamos siempre ofrecidos, todas las comunidades, unos a otros, en una mutua solidaridad que funciona extraordinariamente bien para apoyarnos. En virtud de ello, el año pasado, que dicen estos responsables o irresponsables políticos que los incendios los apagaron en otras comunidades, hubo 40 intervenciones de medios de otras comunidades en Castilla y León. Y Castilla y León intervino en 51 ocasiones en incendios forestales fuera de Castilla y León. Y lo haremos siempre que sea necesario. Y pediremos la colaboración de otras comunidades autónomas siempre que sea necesario. Porque es importante mantener la solidaridad, la coordinación y la colaboración. Porque si hay una conclusión de todos los expertos en materia de extinción de incendios forestales, a la vista de las nuevas realidades de los incendios, es que no hay ninguna administración que por sí sola pueda garantizar determinados incendios, por ejemplo, como los que se han producido el año pasado con las condiciones que hubo el año pasado. Y tiene que haber una coordinación y colaboración de todas las administraciones y la tenemos extraordinariamente establecida con las comunidades autónomas. Pero fijaos o fíjense, no la tenemos muy clara con el Gobierno de España. Porque el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañeco, ha recabado en varias ocasiones al presidente del Gobierno de España la convocatoria de una conferencia de presidentes para maximizar la coordinación de todas las administraciones en materia de incendios forestales. Y la única respuesta que ha recibido es una respuesta airada, por parte, creo que fue de la vicepresidenta tercera, señora Rivera, criticando a Castilla y León y volviendo a su argumentario político-electoral de que Castilla y León no ha hecho nada por mejorar. O la ministra Robles, que en Salamanca se atrevió despreciando al presidente de la comunidad diciendo, ese, Alfonso Fernández Mañeco, repito, ha respondido criticando a Castilla y León. Volvemos a insistirlo. Ellos pueden vilipendiar, pueden utilizar sus argumentos político-electorales. Nosotros seguiremos reclamando con seriedad la convocatoria de esa conferencia de presidentes. Porque esto es una política de Estado. Porque todos los expertos dicen que tenemos que coordinarnos cuanto más, mejor. Y se precisa, por lo tanto, que el Estado asuma esa política de Estado. El gobierno asuma esa política de Estado. Asuma, no solo dictando reales decretos por leyes que no cumple, sino que asuma esa coordinación y reúna a las comunidades autónomas y se coordinen a estos efectos. Y yo creo que termino ya con algo muy importante. El gobierno de España critica a la Junta de Castilla porque no tiene un operativo, no ha aprendido nada, él es el mismo de operativo. Está claro y es evidente por las cifras que les he dado que es una falsedad. Pero es que oculta y no ha dado respuesta a un requerimiento que yo le echo a la ministra correspondiente. Los medios aéreos es una competencia del gobierno de España, no es una competencia de la comunidad autónoma. Cuando se transfirieron las competencias en el año 63 a la comunidad autónoma, se le transfirió la competencia de extinción de los medios terrestres, de los medios humanos, pero no de los medios aéreos, que siempre han quedado en el gobierno de España. ¿Nosotros tenemos medios aéreos? Sí, complementamos los suyos, pero los primeros responsables son ellos. Pues bien, en el año 2022, el pasado año, hubo ocho hidroaviones menos que el año 2021 por parte del gobierno de España. Ocho, de 24 a 16. Y este año hemos reclamado y he reclamado públicamente que nos informen a Castilla y León y a las comunidades autónomas cuáles son los medios aéreos de que va a disponer y si va a seguir habiendo ocho aviones anfibios menos que otros años y una falta muy importante, que son los helicópteros CAMOV. Los helicópteros CAMOV son helicópteros bombarderos con 4.500 litros, es decir, tienen una capacidad similar al lado de un hidroavión, que contaba con 5 el gobierno de España y que tenían que estar ya desplegados. Y este año no los ha desplegado. Uno, concretamente, a la base de Tabullo en León, para Castilla y León, pero no es ese para Castilla y León. Los medios de los operativos no son locales, son generales y, por tanto, los otros CAMOV que están en otras bases también son para Castilla y León si pide la movilización. Están sin desplegar. ¿Hemos hecho este requerimiento? No, no, han contestado. Se han dedicado a insultar, a atacar a Castilla y León, a atacar a la Junta de Castilla y León con su argumentario político-electoral partidista, pero no han contestado. Les reclamo nuevamente desde esta rueda de prensa que contesten dónde están los cinco helicópteros CAMOV, dónde está el de Tabullo y dónde están los ocho hidroaviones menos que tenía el operativo del Estado obligado y primero obligado en medios aéreos y que el año 2021 no tuvo, que tanto criticó a la Junta de Castilla y León y que este año desconocemos si va a seguir habiendo esos ocho hidroaviones menos. Por tanto, ese es el requerimiento que hacemos al Gobierno de España. Por tanto, menos críticas falsas sobre la base de datos que o no tienen o no quieren tenerlos o si los tienen los ocultan y falsean. Y más acción. Real decreto de criterios y directrices. Desarrollo de las funciones de la EMET y coordinación con las comunidades autónomas. Medios aéreos. Cuáles son, dónde están a disposición de Castilla y León, a disposición de Asturias, de Galicia y de todas las comunidades autónomas. Y finalmente, nada más agradecer a los medios que estéis aquí. Recordar que hoy está prevista la firma del preacuerdo del convenio colectivo de personal laboral de la Junta de Castilla y León, que es uno de los puntales del desarrollo de los acuerdos del diálogo social. Por lo tanto, el diálogo social conlleva muchos aspectos de mejora que dependen de la aprobación de ese convenio. Agradezco a los sindicatos y, por supuesto, a la Junta, a la parte de la Junta que ha intervenido, que hay llegado a ese acuerdo y se ponga cuanto antes en marcha las reformas que dependían de la aprobación de ese convenio colectivo del que hoy se firma, espero, ese preacuerdo. Muchas gracias a todos.